Hola gente sana, en este vídeo quiero daros importante tips por qué no se debe comer la comida insípida y por qué tenemos que ser muy conscientes a la hora de comer. Voy a hacer un vídeo largo sobre puntos importantes de no coger peso y evitar el máximo, digamos, acumulación de toxinas. Hay unos tips que hasta ahora yo no lo sabía y quiero dar en otro vídeo, pero en este quiero dar la importancia de la comida insípida, digamos, qué peligro tiene la comida insípida. ¿Qué es insípida? Insípida es que no tiene sal, evitar totalmente azúcar, evitar lo que son sabores. En Ayurveda nos hablan de cinco sabores y estos cinco sabores en la comida tienen que estar siempre dulce, salado, ácido, agrio y astringente. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos lo que llamamos alimentos, no siempre es buscando alimentación para el cuerpo, sino la alimentación para la emoción. Detrás de cada sabor hay emoción. Si nos falta amor, cariñitos, besitos, mimitos, vamos hacia lo dulce. Si nos hace falta más fuerza de voluntad, vamos a algo más picante. Si nos hace falta algo más, digamos, si hay algo más de ira, algo más de tensión en nuestras emociones, buscamos salado. Quiere decir que la persona que toma alimentos insípidos, en un momento dado puede volverse locos. Es decir, las dietas tienen que ser de una forma con mucho, mucho sentido. ¿Qué estoy haciendo para mi cuerpo? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Porque cuando subimos nuestro CO2 en la sangre y nuestro cuerpo es más alcalino, es más sano y esto nos ayuda a más o menos estar más presente. ¿Qué sabor busco ahora? ¿Qué es lo que busca mi cuerpo? Y cuando atacamos lo dulce, acabo de decir qué significa. Atacamos el picante, salado y todo eso. Atacamos, ataque quiere decir que no hay equilibrio en la comida. Cuando masticamos mucho nuestra comida, es una de las cosas para tener buenas digestiones y buen peso. Cuando masticamos, la comida tiene que ir soltando todos estos sabores. Lo que he dicho, cinco sabores, lo que nos habla Ayurveda. Y si esto no lo hacemos, nos volvemos locos. Entonces, tener cuidado mucho con todas las dietas que os da un médico, un nutricionista o vosotros mismos o una amiga por internet. Esto es como cuidado, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. En el otro vídeo os voy a hablar temas de alimentación, trucos para beber agua caliente, cuándo y cómo y para qué, agua fría, aquellos que quieren tomar, subir del peso. Todo esto es en el otro vídeo, estar atentos y nos vemos ahora. Bendiciones para todos y adiós.